Marimari, Tamón Coimón, hola a todos y todas, soy Catalina Rumián y les doy la bienvenida a este episodio de Cosmovisiones de la Mapu, donde hablamos de historia, cultura y los trabajos de nuestra gente Mapunchewilliche. En esta oportunidad tenemos a José Colipay Herrera, masajista y componedor de huesos. ¿Cómo está usted? Yo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Yo bien. Marimari, aquí vamos a tener un episodio bastante interesante porque, bueno, primero para comentar un poco mi experiencia con usted. Sí. Bueno, él es componedor de huesos y mi primera experiencia con él fue que a mí se me salió este dedo. Creo que yo estaba en el colegio en ese entonces, eso fue jugando, no me acuerdo si fue vólibol, handball, básquetbol, na, verdad, no me acuerdo. Pero el punto es que, listo, ya, jugando se me salió el dedo. Y llamaron a mi papá así, muy urgidos y yo como, chuta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hay que llevarlo al hospital? Y todo. Y mi papá, no, vamos a llevarla donde don José. Y de ahí, bueno, yo con el dedo, este huesito, como para acá al lado, y fueron dos veces más encima, dos veces. Y ya, bueno, el dedo hinchado y yo voy allá y don José empieza con el masaje. Ahí, con agua caliente, con un paño con agua caliente y empieza a masajear, a masajear, a masajear, a masajear. Y yo, sufriendo, sufriendo, terrible. Y de repente, pam, el tirón y listo. Ahí queda el huesito. Ya, en ese momento de ahí, como llegó, como ella está explicando eso en ese momento, entonces yo como le empecé, como le voy a explicar lo mismo, porque cuando ella llegó, llegó hinchado los dedos, entonces yo empecé a masajearlo, le coloqué el cuchillo sobre el hueso, el cuchillo de mesa. Entonces, cuando uno le coloca el cuchillo de mesa, encima donde está la factura del hueso afuera, entonces le toca a los corazones a uno, porque ahí tiene que retirarlo, porque uno le puede dar, no sé qué cosa le puede dar, hasta que uno le puede dar un ataque. Entonces yo trabajo como, entonces yo le busco, le busco con el cuchillo de mesa, y de ahí entonces ya sé dónde está la factura, porque el mismo cuchillo me va indicando. Exacto, vaya. Bueno, también quisiera preguntar, o que nos comente un poquito cómo surgió este don, este saber que usted tiene. Bueno, yo empecé a trabajar en esto por un día abuelo, yo ni a la escuela me pasaba a quedar en un día abuelo, como antes en la antigüedad, la antigüedad antes usaba mucha cocina de jugón, entonces echaba leña, y salía el humo para arriba, completamente para arriba, y para cocinar, para cocinar hacían unas ollitas de fierro, y yo me pasaba a quedar, y entonces me gustaba cómo vivía abuelo, cómo cocinar en eso. Entonces yo de ahí ya, de repente, solemos estar tomando unos matecitos, era cariñoso, bastante cariñoso. Entonces me decía, de repente llegaban, tocaban, ya la harán, la harán los perritos, entonces yo decía, llegó gente, me decía, voy a salir para afuera. Abuelito, ven cuando usted, porque se me concertó, o mi mamá, a los dos días más, decía de repente, ya me llegó un tío, se me concertó, mi abuelo, mis tíos, qué sé yo. Bastantes personas como que se facturan, como dicen ahora. Ahora cambió, antes de la concertadura, ahora facturado, facturado el hombro, facturado la cadera, facturado las rodillas, facturado el tobillo, distintas maneras. Sí, entonces ya, yo como ya empecé a trabajar así, ya, y un día domingo, un día domingo se facturó un jugador de chueca, andaban fugando la chueca, ahora he cambiado de palín. Claro. Entonces yo, y nadie, ¿quién no arregle? Entonces yo andaba como siete metros más o menos a distancia, cuando llegó y me dijo, ¿quién no es buscando, no pillamos nada, mi viejo abuelo, mi abuelo, ¿quién trabaja? Entonces yo le dije, yo sé, yo no sabía nada, yo digo la verdad, no sabía nada. Entonces de ahí ya, cuando. Pero ahí no lo dijo, sí. Claro, entonces, entonces yo le dije, yo no sabía, entonces yo le dije, ya, ¿sabes qué más? Le dije, culpando la palabra que estamos en este momento, como estamos grabando, entonces yo le dije, ¿sabes qué más? Le dije, orine, le dije, cualquier cosita, y con el mismo orine empecé a masajearlo, 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 y en eso llegó el hueso a su lugar. Entonces, y ahí yo, ya me encontré contento, dije yo, ya, cuando vino una voz, al lado sur, vino una voz, dijo, este es el don que te voy a dar, y ahí, dijo, mucha gente conocerá distintas partes, como que me emocioné, que ve como tipo, como correrme las lágrimas, que yo, como que yo no, no tengo estudio, yo no sé leer ni escribir, pero parece que yo, es culpando que yo trabajo en eso, porque Dios me dio el don. Maravilloso, la verdad, es una muy bonita historia, un muy lindo comienzo. Sí. ¿Cuáles han sido sus casos más complicados que ha tenido? No sé si, recuerda alguno en especial, bien difícil que le haya llegado. Bueno, lo más difícil es el hombro, y lo más de todo es difícil el hombro, no es tanto como que la cadera, porque arregla hasta las mejillas igual, cuando se tuercen las mejillas, a veces comiendo, sirviéndose algo, sirviéndose algo, y ya comiendo un pancito duro, a veces comiendo un dulce, un chicle, entonces, y esto tiene dos ganchitos, la mejilla es lo que tiene, entonces, y es de cuando se ríen de más, o comiendo, se descancha, y se tuerce la boca. Sí, por favor. Y si también lo arreglaba, sí, también lo arreglaba. Bueno, eso no tenía conocimiento porque, bueno, tengo casos cercanos de personas que sí, efectivamente, siempre les da algún dolor en la parte de la mandíbula, ya sea comiendo, riéndose, que puede pasar también. Entonces, también arregla, también compone ese sector de la carita. Sí, también, sí, también, sí. Bueno, yo también recuerdo que cuando estuve ahí de paciente con don José, él tiene una maquinita, que es como tipo bicicleta, pero con un volante de vehículo. Más o menos, cuéntenos, ¿para qué sirve esa máquina? Bueno, ese volante que yo tengo, eso lo mandé a hacer porque, como he explicado, como Dios me ha dado hartos dones y hartos de tecnología como para poder trabajar, lo mandé a hacer. Y gracias a Dios que me he resultado. Entonces, yo le digo ya, yo me siento en mi hogar y me siento en el asiento y el paciente en el asiento, le digo ya, le pongo el volante. Entonces, yo lo estoy mirando. No, usted, le digo yo, cuando se siente ahí y muere el volante, usted no me diga nada. Porque el mismo volante me va diciendo. Mueve el hombro así, yo, al tiro, sé, ¿a dónde está el dolor? ¿Qué es lo que tiene? Con el puro volante. El volante me va indicando todo. A eso es. Maravilloso. Sí. Bueno, porque como estuvimos conversando, no solamente son esguenses, fracturas o descomponeduras, se le decía antes. Sí, descomponeduras. Descomponeduras, sí. Sino también que realiza masajes. 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 Sí. Y esto es como terapia casi, ¿no? Como terapia. Ah, y eso es para todo tipo de delencias porque también algo muy común hoy en día es la asiática. Porque hay distintos difilones de tendones, porque a veces la persona en acuastarse tiene el tendón. Sí. Y o levantarse, o agacharse, o caminar muy apurado, el tendón se tira. Claro. Puede ser el brazo, puede ser el hombro, puede ser el cuello, todo eso. Claro. Y de la cinta manera. Entonces ya yo le digo al tiro, entonces yo le digo ya, usted se agachó mal y se le tiró el tendón. Y entonces la sangre llega y se detiene y empieza a hinchar. Y se hace como un lobito y eso es la sangre que no funciona. Ah, ya. Y todo eso se va resolviendo con masajes. Sí. Y eso tiene que ser constante también, pues a ir periódicamente a hacer la terapia. La terapia. Porque no es cosa de una sola sesión y listo, se solucionó el problema. Sí, porque yo me llevo una paciente la otra vez de la columna, que es cuando eran los doctores. Ya. Estuvo en el doctor en el hospital de Pital Raze. Entonces ya, entonces el doctor que le dijo, usted está pésimo mal, usted va a tener que hacer operada, hacer operada. Y entonces llegaron allá, llegaron allá a caso correr en de mí, entonces a don José me dijeron, aquí trajimos una pacienta que es mi mamá. Y entonces yo le dije, ya, ya, pásenlo, ya. Entonces yo le dije, ¿cuál es la aplicación? Anduvieron en el hospital, sí, estuvimos en el hospital. Y en el hospital le dijeron que tenía que ser operada. Ya. Y ahí yo empecé a trabajar, le dije, ya. Ahí está la camilla, tírese a la camilla y le empecé a trabajar. Y le empecé a tantear con el cuchillo sobre de la columna donde estaba el dolor. Entonces ya yo le coloqué el cuchillo de plan, entonces le topé, entonces le dije yo, este, sí, este. Ese, lo siente ahí, ahí le pregunté, lo siente si está tirando o está tirando. Y ya, pues que el cuchillo me ha dado la solución. Claro. Entonces ya yo le dije, vamos a trabajar. Y yo trabajo con piedra caliente, con grasita de cordero. Ah, ya. Entonces cuando yo estaba acalorando la piedra, me dijeron, don José, esa piedra a colocar caliente. No, cálmese, no, así, cálmese, cálmese, no, le dije yo. Que no se va a quemar. No se va a quemar, no. Así que yo llego y caliento la piedra y la saco con un chapito sobre la cocina y la empalmo y le pongo al cuerpo. Le empalmo, le pongo al cuerpo. Ya. Ya, yo creo que están comprendiendo, van a comprender. Sí. Entonces ya le empalmo, entonces ya le voy pasando con el masaje, con las manos, con el talón de la mano. Porque si le pasa con la puña de la mano, es un dolor más grande. Ah, ya tiene que ser con esto. Tiene que ser con la palma. Con la palma, hermano. Es el talón en la mano, sí. Eso. Entonces ya iba buscando y se va a ganar todos los dedos. Se va a ganar todos los dedos. Entonces, ya. Entonces ya, ¿cómo estás, señora? Le dije. ¿Cómo lo notas? Míreme para acá. Le dije, déjeme de vuelta y míreme de cómo estás. Y ya estaba cambiando de karate. Ah. Estaba cambiando de karate. Le cambia la carita también. Cambia el karate. Cambia, cambia. Porque es otra acción que lleva. No es lo mismo que estaba cuando estaba. Porque cada persona cuando llega, llegan bien mal, laviándose y así. Entonces ya, pasó el momento. Pasó el momento. ¿Cómo se encuentran? Bien, me dijo. Ya. Ya, José. ¿Estás seguro? ¿Estás bien? Sí. Ya. Oh, vaya. Muy interesante. Qué bueno, sí, que hartas personas van para allá. Porque como me comentaba, bueno, esto es fuera de pantalla. Ahí le han llegado gente de Villarrica, de Argentina también. De Alcahuano. En muchas partes. Barilú, sí. Ah, ya. Sí. Mire, qué bueno. Y la costa, se cuenta, le estaría comentando, la costa entera ya. Ah, ya. Sí, la costa entera ya. Sí, exacto. Bueno, también don José está íntegra o es parte de los sanadores del PESPI, que es un programa especial de salud de pueblos indígenas. Y estos trabajan junto con los CEFAM, ¿no? Sí, con los CEFAM, sí. Y cuéntenos cómo ha sido eso, el trabajar con los CEFAM. Bueno, yo lo que yo lo encuentro, lo encuentro bien. Como que todo lo que empecé a trabajar con ellos ya me ha salido todo bien. Y bueno. Todo bien. Y me encuentro bozosa y contento y lo demás ya alegre porque ya estoy en ese trabajo. Estoy en ese trabajo. Claro. Así que ahora yo estoy quedando, como siempre ha dicho, yo estoy quedando como antiguo ya de los trabajos, componedores de huesos y masajistas. Sí. Sí. Bueno, igual esto ya es como un poco opinión propia. No sé si alguien más conocerá más componedores, pero son muy pocos. Yo por lo menos componedores de huesos contados con los dedos de las manos. Ya que este es un trabajo bien especial, único, que yo admiro mucho y también agradezco porque también es necesario. Esta es un complemento a quizás un poco la medicina más científica, un poco la medicina del hospital. Es como un trabajo en conjunto con los ortopedistas y con los traumatólogos también. Que a veces también es bueno conocer una segunda opinión. Sí. Y personalmente yo he tenido una experiencia muy buena con usted. Y bueno, como también comentaba recién, han hecho un trabajo en conjunto con los SPAM y con otros sanadores también. No solamente componedores de huesos, sino también médicos o médicos, que se le dice, que trabajan con la medicina natural. Así que no es un gran trabajo, una gran labor. También, algo más que nos quisiera contar, también fuera de... Me estaba comentando aquí un poco atrás de pantallas también, que arreglaban las guaguitas. Bueno, como en el hospital en las marxonas, llegan y tiran las guaguas, no saben por dónde los dejan, pero es así. Entonces las guaguas como son huesitos nuevos y esos se facturan. Y están llorando y llorando y llorando y llorando. Y entonces la persona que me llevó, llevó su guagua allá, empezaron a conversar entre vecinas, entre vecinos. Y me dijo, ¿por qué llora la guagua? Y hay que nos faltó una vecina que le dijo, no estará facturada vecina. ¿Qué le dijo? Yo le voy a comentar, sí. Y así, así me lo conversaron. Ya, entonces ya le dijeron, ¿por qué no lo llevan el componedor de huesos? ¿De dónde? ¿De dónde? Tal parte, yo tengo la ericción, se lo paso. Y así fue. Y así, llegó con su guagua, le baté a la camilla. Y con el puro cuchillo de mesa, busqué de plan, ¿dónde está el dolor? ¿No está el dolor? Cuando la guaguita, cuando empezó a llorar, le pillé un cuchillo, me tocó al corazón el cuchillo. Dije, aquí está. Y la guaguita empezó a llorar, rápido, 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 rápido. Empezó a llorar, como que se estaba vigente. Aquí está. Y le empecé a buscarle con el dedo mayor de la mano derecha. Y le empecé a buscarle, masajearlo, masajearlo. Y yo calore bien, suecito, 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 suecito. Porque esos huesitos son delicados. Sí, son delicados. Claro, entonces ya ahí le empecé a masajearlo. Cuando de repente llegó, sonó el huesito a su lugar. Y la guaguita cambió, se quedó calladita, todo. No lloró más, después ya me dio gusto. Porque yo dije, la guaguita es la tremenda paciente que tengo. Gracias. Me emocioné. Sí, es que el tratar guaguita yo creo que ya es mucho más delicado. Los huesitos son más... Más débiles. Más débiles, claro. Sí, es una importante labor. Voy a compartir sus datos para que la gente que... Bueno, siempre hay accidentes por todos lados. Siempre hay un esguince o hay una fractura. Es necesario tener conocimiento también de los componedores de huesos como una alternativa importante a la sanación del cuerpo de uno. Bueno, el número de don José es 985-750-274. Lo repito. 985-750-274. Para que lo puedan contactar. Él no tiene WhatsApp. solamente por llamada telefónica para que puedan asistir ahí a su lugar de trabajo para que puedan recibir su terapia adecuada. Él vive en Rahué Alto, en Santa Rosa. Esa es la población, ¿no? La población Santa Rosa. Y en Chacarilla con Río Claro. Esa es la calle. Y el número es 2319. Ahí hay un letrero donde dice que... Componedor y masajista. Componedor y masajista. Sí. Ya. Le agradezco a don José. Muchas gracias por haber venido. También lo felicito por su labor. Es muy importante. Lo admiro de verdad mucho. También una gran persona. Muy cariñoso, muy simpático. Y también yo le agradezco porque por estar aquí en este lugar y mucha que la gente que escucharan esto porque es más agradable que arreglar con pastillas de huesos. Es uno mismo que lo haga porque uno nace con el don de eso de trabajar con eso y esto se está perdiendo. Pero yo voy a seguir trabajando hasta cuando Dios diga. Y le agradezco por todo en este momento por estar aquí y que sea mucho reconocimiento más. Excelente. Igual que la gente lo conozca mucho más. Fentén, Mañún, Poupeñi, Pulamuen. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos en un próximo episodio. Mañún. Gracias.